SM Town ¡Hola! Bienvenidos a Pali Pali TV El día de hoy les voy a contar experiencia en el SM Town que se realizó acá en Chile, en la ciudad de Santiago Obviamente fue un suceso acuático, un suceso sorpresa que hubiera un SM Town acá en Chile Yo pensé que nunca habría uno porque siempre había rumores de que SM no quería venir prácticamente a Chile Pero al final se logró, lo trajo la improductora de acá de Chile Noise Entertainment Sí hubieron muchos problemas, pero eso lo vamos a ver después Primero vamos a ver lo que fue esta aventura de ir al SM Town, así que vamos a verlo Estoy súper emocionada Mira, agarrando, ¿está bien? A mí me puede aparecer para un video de chilevisión Ah, chuta, ya Para chilevisión le pongo este y le pongo este ¿Qué hay que decir? ¿Quieres un grito o algo? ¿Lo que sea? ¿Kimchi? ¿Kimchi? ¿Kimchi Viva Chile? Ya está Pero es que no es una foto No sé No sé No sé cuál es su banda favorita de todas las que vienen Todos venimos para algo distinto Sí Digamos Kimchi Eso ¿Kimchi? ¿NCT? ¿Qué gritamos? ¿O lo gritamos? ¿Qué gritamos? SMPTOWN 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 ¿Tú? Cuéntanos ¿A quién ven a ver? Estoy muy emocionada Si me ves que hay una foto Perfecto Y aquí tenemos a la amiga Cuéntanos ¿A quién ven a ver el día? Yo en el cara de un ¿Eh? ¿Qué tan nervioso? ¿Qué tal? 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 ¿Nunca había estado en el estadio nacional? ¿Vacá? No sé ¿Todo había algo distinto en el estadio nacional? No sé por dónde se está como que falta señalética para uno saber a dónde tengo a 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Far limpio! ¡Suscríbete! ¡Far limpio! ¡Far limpio! ¡Far limpio! ¡Far limpio! Vine desde Corea tomando copas de vino chileno. ¡Invíntate para otra! Muchas gracias por nos pegar a Girls Generation ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!